¿Cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Cómo van las grabaciones? Bien, muy contenta, muy contenta. Arrancamos la semana pasada en locaciones y hoy estamos haciendo ya lo normal, foro y locación. Muy contenta, la verdad muy contenta, muy agradecida. Con Lucero yo trabajo muy a gusto, bueno con todos, pero con Lucero la paso muy bien y su equipo ya me conoce. Sí, entonces pues estamos a todo dar chicos, a todo dar. ¿Cuándo estás grabando cómo le haces ya para compaginar eso de redes sociales que ya no puede cambiar y tienes que ser constante digamos? En los camerinos, a ratitos, el sábado, pues ya había hecho novela y redes sociales, se trabaja más, pero pues le echo ganas, ¿no? De hecho ahorita estaba haciendo un TikTok y no he encontrado un filtro que quería meter, lo que espero, siempre hay tiempo y siempre hay modo. Claro. Erika, recientemente hiciste un comentario sobre que pagaste una deuda ahí por ser madre soltera en tu trabajo. Ay, pero fue una historia que pasó hace mucho tiempo. Ya estoy muy bien, estoy muy acomodada, gracias a Dios. Dios te abraza tarde o temprano y todo lo que pudo haber sido nubarrones o momentos difíciles. Se han compensado muchísimo con un hijo hermoso que tengo y con muchas bendiciones de trabajo, de salud, lo más importante. Entonces pues nada más fue a comentarlo, pero yo no soy de las que guardan ni rencores, ni me amargo, ni mucho menos. Sí, ¿crees que después de todas las polémicas en las que en determinado momento has estado envuelta, que si tu hijo, que si el papá, toda esa serie de cosas, ¿crees que en este momento de tu vida ya todo eso quedó atrás? Ay, ya, ya hace mucho, Nicolás ya tiene 17 años, ya está superado, ya, ya pasó, fue una... son parte del crecimiento, ha sido parte del crecimiento personal, ya lo sufrí, ya lo lloré, ya pasó, estoy en otro momento de mi vida, ya mucho más madura, mucho más tranquila, más centrada y bien, gracias a Dios, bien. ¿Y Nicolás cómo toma eso? ¿Ya hablas con él maduramente? Ay, ya Nicolás lo tomó más fácil que yo. Finalmente los jóvenes están más frescos y no se hacen tantas ideas como nos podemos hacer los adultos y uno se hace telarañas en la cabeza. No, Nicolás está todo... Y precisamente sobre ese tema, ¿cómo has educado a tu hijo? ¿Tú viviste, pues digamos, los problemas a los que se enfrenta una mujer que es madre soltera, él siendo hombre, ¿cómo lo has educado para que no haga pasar eso? Pues lo más importante es decirle siempre que respeten a las niñas, en este caso a las mujeres, que se dé a respetar también él, que valore cada acción que él haga, porque toda acción tiene una reacción, tarde o temprano es la espada de doble punta y se regresa. Entonces yo he sido muy fuerte con él, a pesar de que lo tengo consentido, sí, ¿por qué no? Pero soy muy fuerte y he tratado de educarlo de la mejor manera. Los papás siempre decimos que estamos dando lo mejor, no hay un manual. Cada hijo te enseña a ser papá o mamá y nosotros los enseñamos a ser hijos y vamos de la mano. Por eso es un muchachito muy decente, muy bueno, con un carácter de verdad mucho más tranquilo que yo. ¿Y ahora que falta poco para que cumpla 18? Nada, ya estamos organizando fiesta y todo. Oye, pareciera que se ha penchado justamente, es un número, pero sí empieza con un proceso de cambio en el sentido de que ya se independiza, se puede ir a vivir a otro lado en un tiempo. ¿No te ha pedido ya un departamento? No, no, tiene 18, todavía es estudiambre, es estudiambre y entonces no creo que pueda solventarse su departamento. ¿Quién tiene novia? Pues tiene muchas. No, todavía no creo que quiera salirse de casa, está muy cómodo y aparte está apenas en el segundo de prepa, le falta la carrera, que quiero que salga de la casa ya bien preparada. ¿Y las mamás se preparan para ese desapego en algún momento? No, llega cuando llega, no sé. No sé, ya te contaré, hay algunas que les cuesta más, no sé cuánto me vaya a costar, por eso ya le estoy comprando un departamento al lado de mi casa. No, no es cierto. Ya le voy a comprar el de al lado para que ya esté aquí. No, no sé. No, no, el chiste es que dejarlos volar. Por eso siempre me mantuve ocupada y trabajando, porque sí, estoy muy dedicada a mi hijo, pero también me di tiempo para mí porque finalmente se van y luego te quedas como sin nada que hacer, entonces hay que ocuparse para yo también estar entretenida, tener mis amigos, tener mis cosas que hacer, mi actividad, aunque me canso, no importa, porque dobleteo, soy mamá y soy artista, pero no importa. El famoso síndrome del nido vacío que le llaman, ¿no? Todavía no lo vivo, corazón, todavía no lo vivo, gracias a Dios. Pero tú viviste ese proceso o no con tu mamá también. Ay, no, mi mamá estuvo pegada conmigo hasta que se murió. No, no, esa nunca se fue. Pero para cuando ese momento llegue, ya, digo, habrá planes o te gustaría, no sé, tener una pareja, compartir con alguien. Ay, no, al contrario, más a gusto, todo para mí. No, no quiero pareja. ¿Por qué? ¿Por qué me quieren ver con un novio? No, chicos. Yo así sin compromiso. Pero puede ser de entrada por salida, no precisamente tener el nido ahí. Ah, pero eso no se los va a contar. A mí me gusta sin compromiso, güera, ¿eh? Ah, qué bueno, sí, un novio sin compromiso, sin andar, que dónde andas y por qué estás grabando y tenemos... Ay, ya se da mucho, ¿no? Chicos, ya me voy. Y cada quien en su casa y todo, y Dios es la de todos. Buenas tardes. Hasta luego. Bye, chicos. Bye. Cuidado, cuidado, ángelos. Pesca, la pata. Mira, mía. Bye. Es la edad. Bye, chicos. Hasta luego. Bye.